¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Es Bandersar icono! ¡Uy! ¡Bandersar! ¡No puede ser, gente! Captura pantalla, captura pantalla No me la creo, no me la creo, no me la creo Bandersar Bandersar es nuestro tercer sobre Yo creo que este video va a ser épico Creo que este video va a ser épico Nos llevamos diciendo en que más Ya tenemos dos Toti y un icono Toti ¡Bandersar! ¡300 millones de monedas! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que acabamos de hacer, gente Historia Acabamos de hacer historia Edwin Bandersar Más de 300 millones de monedas Sobre Sbuk Sobre Ultimate del Toti Bandersar ¡Uy! ¡Paz! Nos acabamos de pasar el juego 300 millones de monedas Y esto apenas comienza Y el video apenas comienza Y ya sacamos a Bandersar Bueno, ya no sé si nos puede salir algo mejor que Bandersar ¿Icono? Esto es 100 Esto me imagino que es la carta básica de 100 ¿O cuál? Eh, uch Ah, bueno, 90 de media Es 100 Listo, ya no nos pueden sorprender tan fácil Es que ya sacamos a Bandersar, gente Apenas llevamos 60 mil gemas gastadas Y ya sacamos un ícono Vamos ahora con 3 sobres Mega Sobre del Toti Ah, 37 mil 500 gemas Acá es jugador más de 87 de media Puede ser Toti No lo sé Vamos a ver qué tenemos Camina Es de Rivals Esto es de Rivals Español Defensa central El del Betis Esto es una basura Señoras y señores Sí, acá nos fue mal Acá nos fue mal Y tenemos jugador Chaka 88 Jesús Navas Y otro Jesús Navas Quedan las últimas gemas Gastamos ya más de 100 mil gemas En esta primera cuenta Y tenemos estos 3 sobres De 1250 gemas 3 sobrecitos Ahí No sé qué puede salir acá Cuidado que camina No es Toti Es jugador normal Francés Defensa Esto es Varan Pero cuál carta Varan La básica Bueno, la carta del equipo de la semana 87 de media Listo Creo que acá Ya nos gastamos todo En esta primera cuenta 100 mil gemas gastadas Nos vamos con un Van Der Sar En 96 Nos vamos con un Saka Y nos vamos con un Modric Fueron las 3 mejores cosas Que salieron Una locura Lo que es este Van Der Sar Una locura Desbloquear Vamos a ver si se vende Bueno, hay varias personas Poniéndolo a la venta Pero bueno Es increíble Sigamos abriendo sobres Vamos con Jonathan Mandarle un saludito Más de 120 mil gemas también Así que vámonos a la tienda Acá tenemos Jugador más de 88 de media Y acá No creo que sea nada muy bueno Rivals A no ser de que sea cristiano Pero no, no es cristiano Y esto es Saltamos Uff Sobre lamentable Sobre lamentable Pero Pero nada Soco una basura Así que vamos con este Mega sobre del Totia 62 mil 500 gemas Jugador más de 87 de media Es Toti Es Toti ¿Quién es? ¿Alemán? Esto es Wirtz No, esto es Royce ¿O quién? ¿O Brandt? Ah, Brandt 90 de media Listo Tenemos Toti Tenemos Toti Señoras y señores 90 de media ¿Y qué hay detrás? Dos Macheranos Un Brandt Y un montón de jugadores Esto sí da muchos Pero muchos jugadores Tenemos este Sobre jugador Deluxe Del Toti B A ver si acá Toca algo bueno Otras 30 mil gemas gastadas Y acá Puede caminar Señoras y señores Camina Camina Y es icono Francés Petit No sé Vieira No sé ¿Quién es? De Zayle 88 de media Algo mejor Nada bueno Nada bueno F en el chat Así que vamos con los típicos De 1250 Abrimos 9 Y señoras y señores Acá por favor Un Toti Si camina No es Toti Francés MCD Esto es Kanté La carta básica ¿Cuál carta tiene Kanté? Uf 88 Ay, ay, ay Gente La mala suerte Que tuvimos en esta cuenta Bueno, es que Ya nos tocó Andersar Ya era difícil Que nos tocara algo bueno Tan rápido Vamos ahora con Dylan Que tiene casi 70 mil gemas Así que nos vamos directamente A la tienda El Toti B Abrimos 2 25 mil gemas Y acá tiene que salir Un Toti sí o sí Acá sale un Toti De ley De ley sale un Toti En el primer sobre Camina Es icono A ver ¿Quién es? Esto no es un icono Esto es un héroe Esto es Este ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó Basley Basley, sí 89 de media Y detrás hay un Toti Detrás hay un Toti Gente Detrás de eso Tiene que haber un Toti Detrás de eso Hay un Toti Claro que sí Acá hay un Toti Aquí dos Toti Camina Tenemos Toti Por favor Algo bueno Holanda Puede ser otro Van der Sar Puede ser Van Dijk Esto es Frimpón Tenemos Toti titular ¿O no? Bueno, sí Esto es Toti titular Frimpón 92 de media Frimpón 92 de media Y vamos a ver ¿Qué hay detrás? Y Cubo Siempre sale Cubo Y algo bueno Bueno, tenemos Toti Frimpón Jugador más de 88 de media Señoras y señores Acá Se puede ver algo Bastante chetado Camina Es carta normal ¿Quién es? Alemán Esto es Ni idea ¿Qué carta es? Hoffman Wirtz 89 Mala 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 Se sobresubo Malo Dos jugadores más de 87 Señoras y señores Más de 20.000 gemas gastadas Y acá Y acá Camina Otro ícono Francés MSB Otra vez Desaily Desaily 88 No Pero que está pasando con la suerte Para este caso Mandarle un saludito A Nodier Que tiene más de 36.000 gemas Vamos a probar en este De jugador más de 88 Camina Y es de la Champions Pero era un jugador más de 88 En de la Champions No había jugadores más de 80 Rudiger No puede ser 90 Bueno Qué basura Señoras y señores 18.000 gemas Por esta basura Podemos ver en este de acá Tres jugadores más de 85 Ocho jugadores más de 82 A ver 15.000 gemas Señoras y señores Claro 15.000 gemas No sé qué está pasando Con estos sobres Y no Claramente no toca Toti Sigamos gastando gemas Que ya llevamos un montón Papi Edson 38.000 gemas A ver 25.000 gemas Vamos a asegurar Un Toti bueno Por lo menos acá Aseguramos acá un Toti Camina Señoras y señores Esto es un ícono Eh Yashin No es Yashin Uy Entonces quién es No Yo estaba esperando a Yashin Detrás hay Toti Detrás hay dos Toti Acá hay dos Toti Señoras y señores Jugadores Toti ¿Quién es? Claro que sí Vuelve el azul Otra vez holandés Y otra vez Frimpón Bueno Frimpón en 92 de media Es un lateral buenísimo Frimpón 92 de media Buenísimo Detrás tiene que estar Cubo Estoy seguro que está Cubo Au Bueno Frimpón y Stones Dos Toti Chetaditos 91 y 92 12.500 gemas Por favor Creo que es una basura Señoras y señores Saltamos esto 88 87 85 Igual Así es como se gastan estas gemas Santiago Mandarle un saludito Que tiene 45.000 gemas más Gastamos las primeras 25.000 Acá aseguramos Toti Aseguramos Toti Camina Señoras y señores Creo que este sobre es bueno Porque te aseguran Toti Esto es inglés Delantero Peter Crouch Si esto es Peter Crouch De 91 De 85 Machiranos Y ahora sí Se vienen dos Toti detrás Acá hay dos Toti Esto puede ser épico Señoras y señores Dos Toti detrás Vamos a ver quién es Camina Francés Uy Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández Buena 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 El 91 de media Tenemos a Teo Pensé que era Mbappé Pensé que era Mbappé Me había dado un susto tremendo 91 Teito Y detrás Leroy Sané 90 Bien ahí Teito Hernández Lateral izquierdo Aseguramos acá Un jugador más de 88 Sobre Ultimate del Toti Creo que acá fue donde salió Van der Sar ahorita Esto es un icono Y no Esto no es bueno Capdevil a 86 Tiene que haber algo mejor detrás Y no creo que sea Toti Porque si no hubiera mostrado La animación del Toti ¿Cómo así? Acá no me aseguran Un 88 Ah sí Es que ya sé quién es El 88 que me salió Es que me salió Rodri Bueno Esto fue una completa basura Y no sale Absolutamente nada Gerson Tiene por acá Más de 42 mil gemas Y gente Nos acercamos a las 500 mil gemas Gastadas en este video Camina Vamos a ver quién es Es Carta normal por lo que veo Bolivia Esto es el portero de Bolivia De la Copa Libertadores Que salía siempre Esto es Lampe Pero Tranquilos Tranquilos Detrás puede haber algo mejor Dos Toti acá Más de 89 Puede caminar Puede ser un Toti Puede ser un icono Camina señoras y señores Tenemos Toti Tenemos Toti Y es otra vez Frimpón Pero este sobre se llama ¿Qué? Frimpón asegurado ¿Cuántos frimpón hemos sacado hoy? ¿Cuántos frimpón hemos sacado hoy? Como 8 Frimpón y Openda Y no es Toti Y es italiano MC Esto es Varela Varela 87 Señoras y señores La estafa del siglo Es francés Es defensa central Y esto es Ni idea En Dica 84 de media Y ningún Toti acá Veamos Si hay un poco más de suerte En la cuenta de Juan Que tiene más de 27 mil gemas Y nos acercamos A las más de 500 mil gemas Gastadas en este video Aseguramos de acá un Toti Señoras y señores Con estos 20 mil gemas Aseguramos dos Toti Y vamos a ver qué de acá Pac B Señoras y señores Ícono portugués Esto es Esto no es un ícono Esto es un héroe Y esto no es tan bueno Esto es Rubicosta Pero Detrás hay dos Toti Detrás hay dos Toti Más de 89 media Esto puede ser muy bueno Puede ser muy chetado Camina Y es Quiero saber quién es Que no sé Frimpón otra vez Valverde Valverde Aunque Valverde Es media 90 No Valverde Es media 90 Y era Creo que más de 89 Bueno Pero al menos Tenemos Toti Valverde Y detrás Tiene que estar Cubo Detrás está Cubo Ahí está Detrás está Cubo Es que este sobre Cubo O Frimpón asegurado Y con esto Pasamos las 500 mil Gemas gastadas El día de hoy Faltan 500 mil Gemas Así que nos encontramos En la cuenta de Jules Mandarle un saludito Porque esta persona Está loca Y tiene más de 700 mil Gemas ahorradas Nunca había visto Tantas gemas Juntas en mi vida Más de 700 mil Gemas Así que vamos a gastar Las 500 mil Que nos faltan Para completar El millón de gemas Gastadas Primer sobre el video Señoras y señores Cuidado que es por acá Brasileño Extremo derecho Es icono Es Garrincha Jairzinho Jairzinho 92 de media Que salía por acá Gran suerte La que tuvimos Es un icono Es media 92 Que debe valer algo Si debe valer Casi 30 millones de monedas En el sobre Ultimate del Toti Vamos con otro sobre De esos Este sobre Ultimate del Toti A ver si toca algo bueno En este caso Segundo sobre Y por acá tenemos Argentino MC Del Atlético de Madrid Esto es de Pauli Esto es 85 Así que tiene que haber Algo mejor Detrás Vamos a saltar esto Y bueno Mejor mejor Que uno diga mejor Pues había una Openda Y un Mane Bastante sencillos Otro sobre Los mismos A ver Cuidado que es icono Español Esto que es MCD Es icono Y es Puede ser Xavi Alonso Xavi Alonso Icono Prime Que salía por acá En media 92 Icono Prime Gente Sacamos Icono Prime En este video Sacamos a Bandersar Sacamos un montón De Totis Y por acá Xavi Alonso Acompañado de Wirtz Y bueno Acompañado de cositas 5 sobres Del mega sobre Del Toti Más de 62.000 Gemas gastadas Y vamos a ver acá Que toca 62.000 gemas Gastadas Será que vale la pena 62.000 Son 62.000 Otra vez español Otra vez Xavi No Esto es una basura Gente Esto es una basura Esto es Capdebilla 86 No puede ser Tiene que haber algo mejor detrás Tiene que haber algo mejor detrás Así que vamos a saltarnos La animación De Capdebilla Y detrás tenemos A mi Toma A mi Linkovic Savage Y a Jesús Navas Pues sí bueno Y un montón de cartas Para Kiss B Tampoco es que haya sido Muy buen este sobre Vamos ahora con el Mega sobre Del Toti B Acá tenemos dos sobres En el primero Creo que es jugador Como más de 85 Y en el segundo Tenemos Toti Así que acá puede ser Toti titular Señoras y señores Acá nos tocaba Crisante Que a nadie le importa Este jugador Es muy 85 Saltamos Como lo ven Cartas para XP Y acá tenemos Toti Acá tenemos Toti Intransferible Dos Toti Intransferibles Así que vamos a ver Quien es el primero de ellos Señoras y señores Porque Holandés otra vez No pero Frimpón Cuantos Alguien que cuente Por favor Cuantos Frimpón Sacamos el día de hoy Que creo que sacamos por ahí 18 cartas de Frimpón Toti 92 Y este Frimpón 92 Viene acompañado De algo interesante A ver No lo sé Viene acompañado De Benzema Benzema es bueno Benzema es bueno Segundo delantero Media 91 Carta que Vamos a poder sacar gratis 10 Ultrasobres De Toti Otras 62.500 Gemas Acá si estamos gastando Ya a lo grande Para ir finalizando Para gastar ese millón De gemas En FC Mobile Y cuidado que Stoti Croata Solo hay uno MC Del Real Madrid Claro que si El único e inigualable Lucas Modric En media 92 Lukitas Está muy bien Está muy bien la verdad Media 92 Bien acompañado de algo Bien acompañado de 6 millones De Valverde De Marquinhos Y de XP Y de XP Y de cartas Para hacer SBC Ultrasobre Me gustó Modric en 92 Está bastante bien 31.250 Gemas Más La verdad que ya Perdí la cuenta Pero vamos a gastar Más de un millón De gemas En este video Alemán Defensa central Esto es Según héroe Esto es el señor Kohler De media 89 Bastante lamentable Girou en 90 Y ya No había mucho más 12.500 Gemas Más Y acá 10 sobres Del Toti Un millón de monedas Así que Ni siquiera caminó Ni siquiera caminó Cuidado con estos sobres Toti Que podrían ser Una estafa Que cuantos hemos abierto El día de hoy Y Y hay unos que ni siquiera Caminan Gastamos más de un millón De gemas Y tampoco es que Hayamos sacado tantos Toti Nos sacamos Nos sacamos A ver Cuidado que este camina Esto que es Español Otra vez Xavi Delantero centro El niño Torres Raúl ¿Quién más? Butragueño Icono en media 90 Viene acompañado De algo este Este icono español Ojo que Venía acompañado De Robertson En media 92 Y creo que Con esto gente El día de hoy Alcanzamos Más de Un millón De gemas Gastadas Sacamos Muchísimos Toti Muchos jugadores Me voy un poco Triste porque No sacamos tantos Como yo esperaba Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Fue una locura Abrir tantos sobres Si quieren una segunda parte Suscríbete al canal Dale like Yo me despido Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!